la verdad que contendo por volver a jugar todo lo que esperaba trate de recuperarme lo más antes posible en lo físico me sentí bien creo yo no sentí consecuencias y en los futbolísticos lo mismo por lo que vi después en los vídeos no me sentí tan mal viste con la pelota y eso y nada y el hombro la verdad que bien justo también hubo una jugada en la que me hicieron un fau que había caído el piso y había apoyado el hombro y también me sirvió para probar y por suerte no me molestó así que nada obviamente seguir fortaleciendo pero nada contento por volver a jugar como te dije antes al equipo se le dio bien muy bien intentando jugar con muchas situaciones de gol todos lo vimos la verdad que lo del árbitro fue lamentable pero bueno no hay que quedarnos con eso nosotros tenemos que seguir intentando seguir laburando día a día es como venimos la verdad que me sentí cómodo en el esquema trato de hacer lo que el técnico me pide adaptarme a donde me toque jugar y darle para adelante pero nada la verdad que se hizo un buen partido y tenemos un grupo muy bueno así que también estoy muy contento por eso y las expectativas son todas las mismas semana tras semana creo como te dije en el anterior pregunta tenemos un grupo muy bueno y estamos entrenando día a día de la mejor manera para ponernos a punto sabemos que taller es un rival muy duro pero que yo creo que con aguro y con paciencia esto lo vamos a sacar adelante así que ojalá que el sábado podamos podamos sumar tres puntos y más si es en caso